Hola amigos pues habla Mayo Boost Otra vez Ahora voy a hacer este video de De dos colonias que me gustan Es de Hallister Son las mejores colonias que a mi me gustan No se para ustedes cuales son las que les guste Voy a hacer un Unboxing como se dice de las colonias Vamos a empezar Con esta que se llama Jake Vamos a ver Cuantos de ustedes han visto esta colonia Esta es una de las mejores que a mi me gusta Porque como huele Siempre me ha gustado como huele Esta loción A las mujeres Yo creo que les huele de loca esta canción Esta la encuentran Luego cuando caminan adentro de la Hallister Es todo lo que huele esta colonia Y aquí dice que esta Este aroma fresco y acuático Es la esencia de la cultura surf de California Eso es un Muchas de las personas se pone esta en California Pues Son lociones que ellos usan allá en California Vamos a empezar con esta otra Que se llama Salt Kale De Hallister Esta también me gusta mucho Porque huele como Pues también huele muy fuerte Pero aquí dice que es un Es la fragancia del sur de California Con el aroma cálido Playero Y esta colonia de Hallister Realmente Encarga El estilo de vida Relajado De la playa ¿Cuántos de ustedes ya han Olido esta colonia? A mí también esta me gusta mucho Yo sé que son chiquitas Pero a mí me gusta mucho So ustedes ¿Cuál de estas dos son las que les gusta más? ¿Esta Jake? ¿O esta SoCal California? ¿Ustedes deciden cuál es el que les gusta más? Para mí los dos son los mejores A mí me gustan los dos aromas Bastante Los dos Estos dos perfumes Siempre a las muchachas les gusta Cómo huele esto Y Ya saben Allí me dicen en los comentarios Suscríbanse a mi canal Va a haber otras lociones que me gustan Otros perfumes Ustedes también allí Déjense en sus comentarios Cuáles son los que les gusta más Y como les digo Va a haber mucho más contenido Poco a poco Pero como les dije Este canal va a ser de puro De todo un poco Como se les dice Y espero que les guste este video Dale like si les gusta ¿Cuál de los perfumes les gusta más? Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.